¿Fue así? ¿La competencia? ¿Cómo? ¿Vos no sabes lo que era Rock and Pop? Cuando me tocó estar, en los años que estuve, cuando estaban desde, bueno, Lalo Mir, Mario Pergolini, La Negra Bernassi, era una guerra de egos. Era una guerra de egos tremenda. Me parece que acá, en el caso del negro, me da la sensación de que hay algo personal que se le está jugando también, ¿no? Tal vez de salud, tal vez hay algo que no sabemos. Está muy enojado. ¿No es que queda afuera también? Puede ser. ¿No tendrá que ver con que...? Pero no sé si fue años el número uno de la radio. Sí, pero ser un número uno no alcanza. También tenés que ser convivible. Sí, total. Son pocos las estrellas totales que son insoportables. ¿Y decir qué le costaba ser convivible? Había algunas cuestiones, me parece que todos sabemos, que el negro tenía su carácter y que, qué sé yo, como toda estrella, pero me parece que... Lo que pasa es que ya no es vintage eso. Sí. Para mí totalmente. Siempre lo fue, ¿eh? Siempre lo fue. Sí, pero como ahora, me parece. No, pero antes se toleraba, ahora ya no. ¿No es como más vintage el que contesta mal, el que maltrata a sus compañeros? Por eso estoy diciendo que para mí no solo son estrellas los que miden mucho, sino también los que acompañan eso con una personalidad convivible. Sí. Es que me parece que se van quedando fuera de los medios de comunicación solo. Solo. Porque vos tenés, por ejemplo, un Longobardi que es súper tratable para trabajar. O sea, quedó como una chupamedia, pero no. Te lo detengo la gentileza, como dijiste a mí con Carmen. Pero la verdad que es re buen compañero. Yo no trabajo con él y laburé nunca, pero lo que te cuentan de Longobardi es que es divino para trabajar. Tenés un Lanata, que es la estrella máxima de la radio, y no tiene ningún ataque ni un arranque de divo, ni trata mal a nadie. No, Jorge Lins por día de lo mismo. Del Moro también. Bueno, pero había una época en la radio donde estaba muy instalado esto, sobre todo del machirulismo. Uf, de hablar. Y el conductor, que era el que por ahí destrataba al grupo. Sí, pero yo creo que se confunde eso con un tipo que puede ser exigente y que se enoja con alguien por algo puntual al maltratador. Claro. Al divo. Al histérico. Al histérico. Para que nada le viene bien. Viste que el histérico es muy fácil de comprobar. El histérico es hasta que le molesta que metas una palabra de más cuando no iba. Y vos la dejás pasar. ¿Quién es así? No, no sé. ¿De quién habla, ché? ¿De quién habla? ¿Estás detenido? Lo que pasa es que hay gente que... Para mí esta gente es insegura. No, pero lo que pasa es que también hay gente que... Igual cambió. No, hay gente que es mal llamada. Porque murió realmente y es malo decirlo. Hay gente que es mala. Hay gente que es mala. Y hay gente que cree que porque miden o son número uno tienen derecho a todo. Y es así. Los malos ya no son más número uno. Los malos dejaron de ser número uno también. Porque me parece que la gente absorbe esa maldad a la que hacemos nosotros. Tenemos el caso... Pasamos con los abusadores. Tenemos el caso del que conducía el exprimidor que ahora se me fue. Ari Paluch. Ari Paluch también quedó afuera. Bueno, volvió a la radio ahora. Sí, no, está bien. Está bien, pero digamos que se lo canceló bastante. Por eso digo, hay cosas que antes se toleraban más y ahora no tanto. Y coincido en eso que tiene que ver también con una cuestión de seguridad. Cuando el conductor es seguro no tiene problema que el columnista se meta... Por supuesto, debería ser así, pero no siempre sucede así. Bueno, pero acá queda en evidencia en este momento cuando Longobardi supuestamente habla bien del negro oro y el negro se despacha en esta nota tirándole ese palito. ¿Por qué? ¿Por qué el otro está...? No querrá tener un poco de prensa y está bueno el golpe porque para pelear hay que pelear para arriba. Igual, Cari. O una envidia por lo que el otro logra o un mal momento personal, chicos. La última experiencia del... O lo piensa en serio y lo dijo. Nadie elige quedar mal o quedar como un antipático o ser un maleducado con una primera... Pero vos insistís en eso en algo personal porque ya varias veces lo mencionaste. Porque creo que sí. Lo que vos decías recién de que el negro oro era medio intratable para trabajar, en la última experiencia que tuvo en Radio Rivada había, los compañeros no hablaban muy bien de él, no terminó muy bien con todos. Por esto que te digo, por esta exigencia, por este divismo que quizás hoy ya no se usa. Para mí no se ha usado nunca, no debería haberse usado jamás. Pero antes se toleraban, no te quedaba otra. Era increíble el maltrato, sobre todo los productores, porque los que estamos delante del cámara o del micrófono nos zafamos bastante. Pero el nivel de maltrato que sufre producción es una cosa de locos. Una cosa de locos. Esos productores de antes de... Siempre es el posible de todo. Que gritaban y que... Bueno, yo creo que viste que la semana pasada estábamos discutiendo de la vieja escuela, de la nueva escuela. Me parece que hay algo que está cambiando que tiene que ver con las nuevas personas que comunican, que trabajan de manera horizontal. Total. No está esa cosa de pirámide. Entonces, en esta cosa colectiva que manejan de grupo, hay algo que es mucho más feliz, ¿no? Y hay otra cosa, Flor, que pasa mucho es que muchos de los conductores de ahora son sus propios productores. O sea, generan su propio contenido. Entonces, ya no tienen a quién gritarle. Es un trabajo mucho más en equipo de esa forma, ¿no? Igual todavía, digamos, tomo lo que dice Flor y lo que decís vos, todavía quedan como, viste, como resquicios de esa época. Digamos, hay lugares que son hostiles de trabajo y que la gente... Bueno, Nancy Pasos. Ah, Nancy Pasos es un lugar hostil de trabajo. Hola, Nancy Pasos... ¿Cómo llegamos a Nancy? No, porque Nancy Pasos es un lugar hostil de trabajo. No, porque Nancy Pasos... Yo tengo la mejor con ella, pero te cuento. Sí, sí, sí. No está esa hora. Productores que trabajan con ella y es bastante insucible para laburar, que estacionarme en la camioneta, que traeme el mate. Ella llega y tiene que haber un productor esperándola para estacionar en la camioneta. Pero eso pasa en todo. Eso pasa en todo. Igual eso está mal, perdón. No naturalicemos. Totalmente mal. Tiran los autos ahí. Pero chicos, eso es culpa de la gente que accede a eso. Pero si es tu conductora y eso es la que yo pido. Y hay alguno que le guarda el lugar. ¿Perdóname? Guardame el lugar, igual que me muere, igual que me muere. Igual también lo habilita el gerente de la radio. El gerente de la radio. Dice, bueno, pará, vení antes o... Bueno, Marce, pero está también en vos en ser mejor persona y ser mejor compañero. Aparte, se confunde mucho... Se confunde mucho... No, pero no digo yo, no la castiguemos a Nancy porque eso es lo que... No, no, porque hay muchas. No, no estoy castigando, chico. Se confunde mucho en ser el conductor con que te tienen que traer cafés o servir. No, chicos, o sea, son productores que ganan dos pesos con 50, además. Dejémonos de poder. Estoy contando información precisa que me cuentan los compañeros de Nancy. Dices, mega diva, la locutora no está muy contenta o alguna locutora que pasó por ahí no estaba muy contenta con el trato que ella tenía. Manda a los productores que le estacionen, lo maltrata, se queja por el material que le consiguen. Bueno, nada. Bueno, para... Bueno, 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 bueno. Una mía, ¿qué más? Te mando un beso grande. Decía que dejaba el auto en doble fila, que no dejaba que el auto que estaba estacionado bien pueda salir, que la tenían que sacar del aire todo el tiempo. Qué locura. de la programa Georgina. Pero igual hay mucho. Es histórico en esa radio. Claro. De hecho, yo tuve una pelea con Barsky, por eso. Sería en Cuarzo, porque es donde se hacía Georgina. Ah, es en Cuarzo, ok, pensé que era algo. Bueno, en Cuarzo pasa todo el tiempo. ¿Y vos con estos nuevos, los streaming, Charo López, que estaban hablando de LOL, me reí muchísimo. A mí lo que me pasa es que creo que la radio va a seguir existiendo porque el formato radio te permite a vos un montón de idiomas, digamos, que el streaming, por estar visualmente activo, digamos, no lo puedes hacer. Fantasía, no sé, un montón de situaciones. Hay gente, en mi caso, que todavía elegimos hacer radio, radio. Y si voy a hacer otra cosa, es otra cosa. Porque para tele el streaming queda barato, digamos, da pobre en muchos casos. Y como radio, deja de tener la esencia de la radio, que es básicamente no verla. Mira, tenemos...